Y todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G, 60 y crees lo que un día soñé. Y todo ya me lo compré, muy bueno para las cuentas, todo punto en la libreta, al traer a la lista negra, pa'l que se pase de verga. Mercedes AMG, clase G, 60 y crees lo que un día soñé. Mercedes AMG, clase G, 60 y crees lo que un día soñé. Luchaste lo mueven y te quieres hasta shoddy shoddy Se ve que tú tienes la intención de pegar un juleador Ni si no es en el vestido, no No hay pegs, ya mi dedo como mujer Y sabes que también con las morgas me prendo Se curo maniacoana cuando me pega la molly No pongo más cornice y me grabas pa' de lonely Hay quien se resiste cuando no mueve la Kelly Mi culito natural otra vez sepa de trendy Pa, papi, es un ámbil de mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, se ve lo que quieres Luchaste lo mueven y te quieres hasta shoddy shoddy Pa, papi, es un ámbil de mini Pa, papi, es un ámbil de mini ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El antiguo volumen es de la boquita Cuando me bailas de bello, soy fanática Tú eres mi gatita, mi jugatita Tú pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi roquito, mi jugatita Me bailas de bello, soy fanática Tú eres mi gatito, mi jugatita Tú pones a tiro, mi jugatita Tú pones a tiro, mi jugatita Tú eres mi roquito, mi jugatita Una gatita te le gusta El mambo con todos los malos a la fecha que har Una gatita te le gusta El mambo con todos los malos a la vacina Una gatita te le gusta El mambo con tu río, nadie sale a reír, a piña La gata se le ve, el mambo con tu río, nadie sale a vacilar El mambo con tu río, nadie sale a vacilar El mambo con tu río, nadie sale a vacilar